Hoy inicia el camino de la esperanza, de la mano de estas ocho organizaciones. El Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador, FEI, el Movimiento Compromiso Social, Lista 5, Fuerza Rural y Productiva, la Coalición Nacional por la Patria, el Movimiento Centro Democrático, Lista 1, el Frente Patriótico Nacional y Surgente. Agradecemos el interés y la predisposición de tantas otras organizaciones que se integrarán a la Unión por la Esperanza. No todos están aquí, porque producto de la pandemia tenemos que precautelar al máximo la seguridad de los asistentes. Por esta razón hemos resuelto realizar este acto con un número reducido de personas que representan a millones de ecuatorianos y ecuatorianas que se sumarán a este gran proyecto por la esperanza. A continuación vamos a escuchar el himno nacional. Nos ponemos de pie, por favor. Salve, Padre, a mil veces en su patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, y a tu pecho, tu pecho de rosa, o si vas, y a tu pecho de rosa, y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol con el plato, sí, y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol con el plato, sí, los primeros rocicos del suelo, que sobre ti el pichicha de coro, que aclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios mi odio me aceptó el holocausto y esa sangre que me ejecutó Y otros héroes que adonito el mundo ven tu cuerpo a millares A millares sufrir, a millares Salve a patria mil veces su patria Gloria en ti, gloria en ti Y a tu pecho, tu pecho de voz Voz y paz y a tu pecho de voz Y tu frente, tu frente radiosa Más que el sol contemplamos, sí Y tu frente, tu frente radiosa Más que el sol contemplamos, sí A continuación damos la palabra al embajador Horacio Sevilla Borja, integrante del Frente Patriótico Nacional Compatriotas ecuatorianos La existencia de una situación extraordinaria en la vida de una sociedad demanda también soluciones extraordinarias Ese fue el caso, por ejemplo, de la invasión del Imperio Japonés a China Que se inició en 1931 Amenazando seriamente la existencia misma de esa milenaria civilización En tal oportunidad, la única solución posible fue la unidad de fuerzas tan dispares como las que dirigía Mao Tse Tung Con aquellas de su rival Chiang Kai-shek Para construir un frente común que hizo posible la derrota del invasor y la preservación de la nación Y la preservación de la nación Después de obtenido el objetivo central Cada quien siguió su propio camino También ese fue el caso de la resistencia francesa a la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial Fuerzas democráticas de ideologías diversas Se unieron en 1942 para conformar la llamada Francia combatiente Que logró la liberación y la salvación nacional Guardando las distancias, proporciones y circunstancias históricas Ese derrotero de una amplia unidad nacional De los sectores patrióticos, democráticos, civilizatorios Es el imperativo categórico Una vez que nos responde a ecuatorianos y ecuatorianas En la presente coyuntura Para un triple propósito Recuperar la patria Rescatar su soberanía Superar la situación peligrosa Injusta Inequitativa Triste Que atravesamos Una vez obtenido este propósito Cada quien proseguirá su propio camino De acuerdo con su ideología y plan de gobierno Todo por supuesto En el marco irrestricto De respeto a la constitución de la república Que es la norma suprema que nos rige La situación extraordinaria que afrontamos Se produce porque el Ecuador está secuestrado Por una alianza perversa Entre el gran capital económico y financiero Nacional e internacional Determinados medios monopólicos de comunicación Sectores políticos Conservadores Neoliberales De dentro Y de allende En nuestras fronteras Esta triple alianza Se apoderó Astutamente del poder Hace tres años E implementó Un libreto De captación Tramposa De las instituciones De la democracia Y de aplicación De medidas económicas Que favorecen al capital En detrimento del trabajo El resultado Incremento de la pobreza Agudización de la inequidad Paralización del camino Hacia el desarrollo Que estaba en marcha Vergonzosa dependencia De poderes internacionales Incremento de la corrupción En casos tan escandalosos Como los Ina Papers Las bolsas de cadáveres Los carnets de capacitación Se agrava Esta situación Por el inadecuado manejo Al interior del país De una pandemia Que ha azotado a la región Y al mundo Ha llegado Por consiguiente El momento De la más amplia Unidad Para ello Se creó Hacia algunos meses El Frente Patriótico Nacional Que hoy represento También trabajan En este objetivo histórico Muchos otros Colectivos políticos A lo ancho Y largo del país Sobre todo Hoy se funda La Unión Por la Esperanza UNES Un espacio Aún más amplio Que continuará Alentando Ilusiones Y recogiendo Esperanzas Señoras y señores Hacemos un llamamiento A aquellos Que hace 60 años Respaldaron Al presidente Carlos Julio Arosemena Monroy En sus esfuerzos Por mantener La soberanía Nacional Ejercer Nuestro derecho De establecer Relaciones Con todos Los países Del mundo Sin pedir Permiso A nadie Denunciar A los que Denominó Como enloquecidos Por el dinero Obtener Justos beneficios Para los Trabajadores Convocamos También A quienes Hace 50 años Bregaron Para que el Petróleo Que empezábamos A producir Y exportar Sea de propiedad Del pueblo Ecuatoriano Y no De compañías Transnacionales Apelamos A los que Soñaron Hace 40 años En la utopía Refrescante De la fuerza Del cambio Junto al Inolvidable Presidente Jaime Roldós Aguilera Y su Carta De conducta De Río Bamba En defensa De los derechos Humanos Invitamos A que se Unan A este Proceso Unitario A los que Proclamaron Hace 30 años La justicia Social Con libertad Inspirados En la filosofía Del socialismo Democrático Junto al Presidente Rodrigo Borja Ceballos Sigamos Sigamos El raro Ejemplo De unidad Nacional Que se Consiguió Hace 20 Años Para suscribir La paz Con el Perú Y concluir De manera Dolorosa Pero digna Un centenario Conflicto Internacional Que ponía En peligro La existencia Misma De la República No Pueden Faltar En este Proceso Unitario Los que Hace 10 Años Enarbolaron El estandarte De la Democracia De participación Popular E inauguraron La era De la Necesaria Estabilidad Gubernamental Y el Camino Hacia el Desarrollo Bajo El liderazgo Del Presidente Rafael Correa Delgado Y su Revolución Ciudadana Pero Sobre Todo Hacemos Un Esperanzador Llamado A los Jóvenes Para Que Sigan La Tradición Libertaria De Sus Abuelos Y De Sus Padres Descritas En Los Párrafos Precedentes Será Construido Por Jóvenes Y Por Mujeres El Ecuador Del Futuro Post Pandemia El Ecuador De La Segunda Mitad Del Siglo 21 De La Era De La Revolución Tecnológica Y Del Cumplimiento De La Agenda 2030 De Las Naciones Unidas Con Sus 17 Objetivos Y 169 Metas Que Buscan Fundamentalmente La Eliminación De La Forbreza Y El Hambre Así Como La Reducción De Las Desigualdades Cuidado Con Política Si Lo Que Viene No Es Una Elección Cualquiera Es Una Elección Crucial No Es La Lucha Del Comunismo Contra El Anticomunismo Como Plantean Ciertos Trasnochados Queriendo Revivir Caducos Fantasmas Tampoco Es La Confrontación Del Llamado Correísmo Contra El Anticorreísmo Viven En El Pasado Los Que Plantean Esas Dinyutivas El Mundo Cambió Los Paradigmas Son Otros Lo Que Vamos A Escoger Hoy Es Entre Los Intereses De Pequeños Pero Poderosos Grupos Económicos Y El Bienestar Y La Justicia Para La mayoría De Es Entre La Apropiación De La Justicia Para La Venganza Y La Justicia Independiente Para La Verdad Es Entre La Incrínseca Violencia Del Incontrolado Poder Del Capital Y La Alegre Paz De Los Humildes Por ello Están Con Nosotros Los Hermanos De Los Pueblos Ancestrales Que Bajan Del Páramo Con Sus Productos Para Garantizar La Seguridad Alimentaria Aquí Se Encuentra Con Nosotros La Representación De La Federación Ecuatoriana De Indios La Histórica FEI De Tránsito Amaguaña Y De Dolores Caguango Por ello También Están Con Nosotros Los Montuvios Y Los Afroecuatorianos Del Mar Y Del Trópico Que En Su Esforzado Trabajo Generan Divisas Con Nuestras Exportaciones Por ello Están Con Nosotros Los Trabajadores De La Ciudad Y Los Campesinos Las Mujeres Y Los Ecologistas Comprometidos Con Nosotros Al Cuidado De La Naturaleza Y Al Cambio De La Matriz Energética Por ello Están Con Nosotros Los Pequeños Y Los Medianos Empresarios También Algunos De Los Grandes Que Entienden La Modernización De La Producción En La Era De La Cibernética Y Que Frecuentemente Nos Hacen Saber Que No No Sienten Representados Por Los Gremios Tradicionales Que Solo Buscan Las Rebajas De Impuestos Ventajas Tributarias Precarización Laboral Ecuatorianas Y Ecuatorianos Iniciamos Hoy Un Proceso De Democracia Interna Para Escoger Los Mejores Candidatos De Nuestra Tendencia No Los Tenemos Aún Por Eso Es Importante Tu Participación Y Opinión Como Dice El Manifiesto De La Unión Por La Esperanza Que Hoy Presentamos Regresará El Ecuador De La Alegría De Los Colores De Los Sabores De Los Olores El País Más Bello Del Planeta Muchas Gracias Muchas Gracias Embajador Queremos Hacer Una Denuncia Atacados De Manera Masiva Para No Poder Transmitir Como Resultado De Estos Ataques Nuestra Página De Facebook De Un Ejecuador Que Estaba Transmitiendo Ha Sido Sacada Del Aire Así Como Otras Páginas Que Se Habían Unido A La Transmisión Queremos Dejar Precedente De Los Ataques A La Unión Por La Esperanza Que Hoy Nace Esto No Nos Va A Parar Porque Somos Semilla Y Nos Multiplicamos Estamos En Las Calles Y En Las Sonrisas De Las Familias Humildes Es Hora De Reencontrarnos En Esa Sonrisa En Ese Abrazo En La Patria Que Todas Y Todos Anhelamos A Continuación Daremos Lectura Al Manifiesto Fundacional De UNES Manifiesto Fundacional UNES Unión Por La Esperanza Tandaya Shushaimanta Shamuk Panyapak Tandaya Juntos Hacia El Futuro Es Es Momento De Unión Por Nuestras Familias Por La Patria Por La Esperanza Ecuador Vive Tiempos De Tristeza Y De Tragedia En Tres Años Quienes Perdieron Las Elecciones Pero Obtuvieron Ilegítimamente El Poder Destruyeron Un País Que Asombraba Al Mundo Y Que Estaba En Vías De Desarrollo Con Problemas Sí Pero Repleto De Oportunidades Optimismo Orgullo Y Dignidad Un País Soberano Donde Nuestros Niños Y Jóvenes Accedían Educación Cada Vez De Mayor Calidad Las Mujeres Veían Mejorar Sus Derechos No Se Discriminaba Nadie Por Su Credo Color De Piel Orientación Sexual Se Protegían Los Salarios El Empleo Y La Economía Nacional Construíamos Los Caminos Y La Energía Para La Producción Avanzaba Nuestra Agricultura La Industria El Turismo El Comercio Atendíamos La Salud La Educación Y La Seguridad Para Nuestras Familias Había Una Lucha Sincera Por La Transparencia Sin Corruptelas Institucionalizadas Ni Justicia Selectiva Acabando Con Las Prácticas Mafiosas Del Reparto De La Patria Combatiendo Los Paraísos Fiscales Y El Enriquecimiento Ilícito Inclusive En Los Pocos Casos De Traidores Que Se Obtener Condenables Beneficios Personales Se Gobernaba Para El Bien Común Sin El Deshonesto Apoyo De La Prensa La Banca O Decadentes Dirigentes Políticos Y Asambleístas Superamos Durísimas Pruebas Como El Devastador Terremoto Del 2016 Ecuador Era Ejemplo De Lo Bueno Nuestras Políticas Económicas Y Sociales Servían De Referencia Al Mundo Ahora Somos Ejemplo De Todo Lo Malo El País Con Más Muertes Per Cápita Por COVID Diecinueve El Virus No Lo Creó El Gobierno La Tragedia Si Sin Odio Pero Con Memoria Los Responsables De La Catástrofe Nacional Tendrán 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 Responder Ante La Justicia Y La Historia Los Jóvenes No Conocían El Viejo País Hoy Lo Tienen De Regreso Con El Uso Hasta De Nuestros Hospitales Para La Infame Compra De Conciencias Y Sobre Precios Incluso En Las Fundas De Cadáveres El Dolor Es Grande Y El Costo Inmenso Pero Saldremos Adelante Ya En El Dos Mil Siete Ecuador Surgió Cual Ave Fénix De Las Cenizas En Que Lo Dejó El Neoliberalismo Y Su Crisis De 1999 Aunque Hoy La Situación Es Mucho Más Dura Pero Tenemos También Como País Mejores Capacidades Y Como Personas Mayor Experiencia Hay Luz Al Final Del Túnel Con La Unidad De Los Que Llevamos A Nuestra Tierra Sagrada En El Centro Del Pecho Bienvenidos Todas Y Todos Aún Aquellos Que Se Dejaron Convencer Por Una Campaña De Desprestigio Jamás Visten Nuestra Historia Desterremos El Odio Que Nos Inocularon Para Confundirnos Para Dividirnos Y Reemplacémoslo Con Infinito Amor Por La Patria Regresará El Ecuador De La Alegría De Los Colores De Los Sabores De Los Olores El País Más Bello Del Planeta Volverá El Viejo Tren De Alfaro A Caminar Y A Convertirse En Uno De Los Mejores Proyectos Turísticos Del Mundo Retornarán Las Becas Para Nuestros Hijos Tendremos Nuevamente Empleo Digno Seguridad Para La Inversión Apoyo A La Economía Popular Y Solidaria Como También Para Nuestros Empresarios Artesanos Campesinos Pescadores Los Migrantes Servidores Públicos Amas De Casa Profesionales Estudiantes Jubilados Serán Una vez Más Dignificados Y Respetados Así Como Nuestros Indígenas Pueblos Y Nacionalidades Ancestrales Seremos De Nuevo La Capital De Sudamérica Vendrá Para Quedarse La Patria Grande Unidos Por El País Unidos Por Nuestros Hijos Unidos Por La Victoria Unidos Por La Esperanza A Continuación Las y los Representantes De Cada Organización Y Movimientos Políticos Firmarán El Manifiesto Con El Que Nace La Unión Por La Esperanza Damos paso A Vanessa Freire Presidenta Del Movimiento Compromiso Social Lista Cinco Buenos días a todas y a todos hoy es un día histórico para la patria se forja la unidad la unidad que va a consagrar una nueva victoria para el país a pesar que han pretendido quitarnos nuestros sueños nuestras esperanzas la oportunidad de tener un país próspero justo y soberano han intentado despojarnos nuestras ilusiones y nuestros sueños los sueños de tener un país digno de tener un país sin miseria para nuestros hijos nuestros padres nuestros hermanos y para todas y todos los ecuatorianos han intentado eliminar a la primera fuerza política del país sin importar que con esto también están en contra del pueblo y en contra de la democracia en un solo puño con un brazo fuerte estamos las organizaciones sociales y políticas luchando para romper todo aquello que ha perjudicado la patria estamos personas con principios caminando juntos como hermanos estamos alimentándonos con amor y coraje que nos dan fuerza para seguir pensando que si es posible un mañana un futuro mejor estamos patrióticamente con un sentir cívico con AICO sin dejar de levantar nuestros brazos para luchar por un ecuador distinto está aquí el pueblo que lucha día a día contra la persecución que lucha día a día contra el hambre contra el desempleo ese pueblo digno que no baja sus brazos por tener un ecuador mejor para sus hijos y para las próximas generaciones han intentado de todo para derribarlos pero estamos aquí activos en pie de lucha con la frente en alto caminando juntos hacia el futuro y unidos por la esperanza gracias a enrique menoscad presidente de centro democrático lista 1 compañeros de la mesa directiva de los periodistas ecuatorianos todos hoy es un gran día para el ecuador hoy renace la esperanza es el día de la unión hoy quienes integramos esta mesa directiva de UNES y las organizaciones que representamos nos ponemos al servicio de la patria para rescatar nuestro país quienes hoy decidimos unirnos hemos coincidido que el ecuador es como un edificio que se encuentra en ruina y sabemos que el daño no es solo de fachada es estructural hace 3 años y por odio a una sola persona este gobierno empezó la destrucción del hogar de 17 millones de ecuatorianos hoy UNES ha decidido empezar la reconstrucción de la patria y dejando atrás nuestras diferencias decidimos unirnos para levantar al ecuador seguramente en el camino tendremos y encontraremos otras diferencias pero sabremos superarlas anteponiendo los intereses de la patria y deponiendo intereses personales el movimiento centro democrático listas 1 decide unirse a esta iniciativa que no gira en base a ninguna candidatura y a ningún proyecto personal decidimos unirnos a un proyecto cuyo objetivo es sacar adelante nuestro país sabemos que seremos señalados sabemos que seremos perseguidos pero somos perseverantes por eso hacemos extensiva esta invitación a quienes sin odio decidan construir y no destruir muchas gracias aplausos 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 a todos los compañeros y compañeras buenos días la confederación la organización más antigua de jesús gualabici dolores cacuango ambrosio lazo tránsito amaguaña ricardo paredes entre otros que luchan por la tierra por el trabajo y la reforma la reforma agraria y por la soberanía alimentaria y por todos los derechos de todos los ecuatorianos excluidos para nosotros es importante lo fundamental la tierra la tierra es para el que trabaja hoy es el momento de unidad sin claudicaciones por la vida y por la patria necesitamos un gobierno para todos necesitamos un gobierno para el pueblo necesitamos políticas de estado para el pueblo no como el gobierno actual un gobierno de banqueros un gobierno de empresarios y un gobierno de grandes medios de comunicación por eso la fe y convoca a todos los sectores sectores indígenas campesinos solos rubios negros afroecuatorianos trabajadores de mi país a unir en una sola fuerza en el frente de unión por la esperanza la esperanza nuevamente que se regrese para que el pueblo tenga empleo para que el pueblo tenga salud para que el pueblo tenga educación para que el pueblo tenga carreteras para que el pueblo tenga futuro carreteras y instaurar en el país un país de justicia social y rechazamos de manera categórica como siempre al modelo económico neoliberal capitalista viva la patria avancemos todos juntos compañeros construyamos una gran unidad vamos a dar paso al señor Wimans Arango delegado el primeramente quiero expresar un fraterno saludo en nombre de la vicepresidencia de la confederación de pueblos y nacionalidades indígenas y campesinas del Ecuador y de la gerencia de la cooperativa de producción agrícola indiana ubicada en la provincia de Guayas aquí estamos los campesinos los labradores de la tierra los que producimos los alimentos para el pueblo ecuatoriano en esta mañana nos hemos dado cita para arrimar los hombros y unirnos a la lucha para poner un gobierno para el pueblo ya que en estos momentos de pandemia el pueblo ha sido el más sacrificado el más sufrido porque no hemos tenido en estos momentos de pandemia no hemos tenido acceso a la salud a la educación al trabajo al trabajo digno por tal motivo nosotros estamos listos para la unión por el país por nuestros hijos y por todos los derechos de todos los ecuatorianos gracias a continuación el presidente de la coalición nacional por la patria compañeros todos hoy renace la esperanza para nosotros como coalición nacional por la patria es un altísimo honor firmar este manifiesto fundacional que rubrica una página histórica en el devenir nacional decía Sócrates que la esperanza es el sueño de los hombres despiertos y aquí estamos con este maravilloso sueño de reconstruir al Ecuador del pedazo que lo han dejado porque realmente está el país en soletas aquí hoy en esta mañana de Guayaquil ciudad prócera que va a cumplir 200 años en octubre reivindicamos la libertad y la lucha contra la piramía contra el despropósito y por eso estamos las organizaciones políticas hoy comprometidas y que se irán sumando mucho más en recuperar la patria para la prosperidad para el progreso el 7 de febrero del 2021 que es una jornada histórica para derrotar a quienes han sumido en la miseria y en la angustia al pueblo ecuatoriano hoy marchamos unidos para tener un ecuador próspero para tener un ecuador maravilloso lo merecemos realmente todos nunca más ecuatorianos la ineptitud de un gobierno nunca más la persecución política odiadora y ensañadora como fórmula de venganza política nunca más la falta de atención a los sectores más desfavorecidos de la sociedad unidos todos por la esperanza va a resucitar valores perdidos en estos tres años y medio de desgobierno de Lenín y Foto vamos a resucitar los valores de la ética y de la moral como decía Martí hay que poner de moda la honradez porque tenemos que resucitar los valores éticos profundamente sociales de transformación nacional que representó la década ganada de la revolución ciudadana comandada por Rafael Correa Delgado menos preciado atacado difamado por una prensa totalmente que no guarda valores de compromiso social por una partidocracia que quiere destruir a toda costra honor y principios nuestra nuestra posición es que cada día se forme este gran conglomerado político humano para que el hombre de a pie sepa que con un con un plan de gobierno mínimo el estado ecuatoriano va a superarse el estado ecuatoriano va a engrandecerse porque va a tener un gobierno que nazca de la unión por la esperanza para el bienestar de todos los ecuatorianos muchas gracias a continuación tenemos a la presidenta del foro nacional de las mujeres del estado a ella a ella saludos a todas y a todos los presentes un saludo muy especial a las personas que nos acompañan a través de los medios y redes sociales que lastimosamente pues en estos momentos estamos viendo que no nos están dando paso a ustedes señores periodistas bienvenidos y saludos lastimosamente vivimos una dictadura de infracción de su notoria impopularidad e incapacidad para conectar con las necesidades de las mayorías para quitarse encima a los actores políticos que quieren cambios con justicia y equidad social las élites y por que sí aplauden esta propuesta de democracia porque les es funcional y opera como ellos consideran que debe cooperar en espacios reducidos para que puedan tomar decisiones que les beneficien los medios de comunicación felicitan esta dictadura siendo estos defensores de la libertad de expresión solo han defendido la libertad para afirmar insultos y denostar a cualquiera que no sea como ellos de no de buena cuna no hablo de los periodistas de la calle hablo de los dueños de los medios de comunicación este pasto ve la realidad que acaba con la vida de miles de ciudadanos de todos los días nos han regresado a la larga y triste noche neoliberal que llevan el dinero perjudicando a los más vulnerables ahora solo han modernizado el reparto y el lleve los tiempos que vive la patria exigen la máxima entrega de sus hijas fuerzas que nos han regresado al pasado aquel que dejamos atrás con tanto esfuerzo y sacrificio en la década ganada la patria nuevamente nos ha hecho el llamado para luchar por su bienestar y aquí estamos porque las mujeres la amamos con ternura asumimos nuevamente el reto la historia de nuestro país nos ha puesto en un lugar privilegiado de servicio y hemos cumplido como cumplen las revolucionarias al llamado de la historia hemos cumplido por más de 26 años en enero del 2018 el foro nacional permanente de las mujeres ecuatorianas asumió el reto de enfrentar a una consulta popular nefasta a través de la cual evidentemente se modificó el marco constitucional y también se destruyó la institucionalidad de nuestro país había mucha incertidumbre y también miedo a los poderes básicos a pesar de que ese panorama las mujeres no sentimos nuestro brazo a torcer y como única organización de sociedad civil se inscribió por el no en esta consulta en esta consulta fatal fuimos capaces de luchar en contra de los poderes fácticos que hoy dominan y destruyen al ecuador aquí estamos nuevamente seguimos firmes en la lucha por recuperar la patria la derecha nos quiere cansar nos quiere ver agotados derrotados divididos para ser ellos quienes sean obstáculos no regresen al país de las madres llorando a sus hijos en los aeropuertos al país donde se salvaban banqueros en un lugar de los ahorros del país de nuestros padres a los países de las a los países de las escuelas unidocentes al desempleo a la inestabilidad de pobreza la miseria y la tristeza aquí estamos amigos y también el amigo Correa Rafael puesto una vez más a dejar todo desde la trinchera en la que estamos y nos encontramos luchando por los derechos de los más necesitados esta es una batalla decisiva una batalla que enfrentamos sin odio pero con memoria con amor con convicción de patria el foro nacional de las mujeres se pone nuevamente al servicio a la patria seguir luchando por la segunda definitiva independencia sabemos que no es sencillo que el camino hasta hoy ha sido difícil pero sabemos también que no estamos solas en esta lucha con la unión con la esperanza y Rafael Correa podremos hacer del Ecuador un país en el que vivamos con alegría con justicia con trabajo y con dignidad y nuevo venceremos no solo en las urnas sino en las redes sociales en las calles venceremos para continuar con los cambios profundos que aún debemos a la patria cuenten con las mujeres del foro nacional permanente porque las mujeres amamos a nuestra patria con ternura unidas por la esperanza y seguiremos luchando con la firma por favor muchísimas gracias vamos a continuar ahora con las palabras de la delegada del Frente Patriótico Nacional Jairén Noriega Jairén Noriega reflexión y la agresión con la tiradón ha llegado a la hora de rena una hora de maté de la música política en la cual quepan todas las voces todas las expresiones del pueblo organizado la gente de a pie los subalternos del campo y la ciudad los condenados de la tierra las mujeres los obreros la población indígena la población afrodescendiente la población montuvia los trabajadores y trabajadoras los estudiantes y docentes las diversidades de toda condición étnica sexual y social en suma el pueblo que ha sobrevivido como nunca antes de la historia de este país el desprecio de una clase gobernante que solamente ha protegido sus mezquinos intereses el reto es enorme y urgente forjar la más amplia convocatoria a todas y todos quienes han vivido el empobrecimiento de sus familias este es un llamado a todos los golpeados por el neoliberalismo saqueador de la riqueza nacional depredador de la naturaleza devastador de los derechos sociales sólo conformando una extensa articulación con generosidad con madurez política con amplitud de miradas y con conciencia histórica podremos derrotar a la poderosa alianza que ha sostenido a Moreno a Romo y a Otto debemos de escuchar a todos los sectores como guía de una plataforma de gobierno que recogiendo la experiencia histórica del reciente ciclo latinoamericano popular imaginen nuevos trayectos planteen otros futuros y otros horizontes posibles diseñen nuevas alternativas reales de justicia social el pasado es un punto de referencia fundamental pero no es un punto de llegada recuperar el estado social es fundamental pero también lo es restablecer la solidaridad la cooperación el sentido de cuidado mutuo el sentido de cuidado en comunidad como tanto nos ha enseñado el movimiento feminista no buscamos el poder para repartir hospitales a los socios y ataúdes de cartón a los plebeyos buscamos el poder para servir al bien común para que la dignidad se haga costumbre nos sabemos herederos y herederas de las luchas históricas que a día de hoy nos constituyen nos reconocemos en el legado de tránsito maguaña de dolores cacuango y por supuesto en la lucha de octubre es por eso que estamos aquí para decirles a los banqueros a los oligarcas a los empresarios explotadores a las transnacionales a la embajada a los medios de comunicación que funcionan como cárteles privados y por supuesto a todo el arco de partidos políticos que han forjado mayorías de vergüenza que se les acabó su tiempo que sepan que estamos del lado digno de la patria que se encuentra en esta orilla hoy emerge una fuerza para vencer muchas gracias muchísimas gracias continuamos con la firma Jairén muchas gracias en representación por supuesto de Horacio del Frente Patriótico Nacional escuchamos ahora a Leonardo Berresueta representante de Surgente buenos días la patria nos convoca la patria nos está llamando y cuando la patria llama es deber de todos y de todas acudir de manera inmediata a poder salvarla ese es el rol que tenemos hoy es la enorme responsabilidad que tenemos el día de hoy estas organizaciones y colectivos ciudadanos que suscribimos este acuerdo esta unidad por la esperanza es hora de poner al Ecuador de pie es hora de que todos juntos con unidad con profundo amor a la patria y sobre todo con profunda convicción de tener un solo objetivo que es ganar las elecciones en el 2021 caminemos como decía José Martí en cuadro apretado a efectos de poder devolverle la esperanza al Ecuador es hora de volver a poner al Ecuador en pie en nombre del colectivo ciudadano surgente que surge de manera urgente que surge de manera insurgente por el clamor de la patria para rescatarla decimos pronto patria pronto pronto terminará tu suelo pronto levantarás del vuelo que viva el Ecuador que viva la unión por la esperanza que viva la patria emotivas palabras de Leonardo que viva la patria vamos a finalizar las intervenciones con el presidente de fuerza rural y productiva Bolívar Armijos buenos días queridos hermanos hermanos de la patria ecuatoriana a nuestros hermanos migrantes en todos los lugares del mundo donde se encuentren nos están boicoteando este evento desde el inicio pero crean que no nos van a parar no nos van a doblegar han intentado destruir la patria pero miles y miles el día de hoy nos levantamos y nos unimos como ya lo hemos hecho anteriormente créanme que estamos acostumbrados a caer pero también a levantarnos a luchar desde abajo y a crecer como ya lo hicimos en el año dos mil cuando nos levantamos miles y miles de hermanas campesinas campesinos líderes de las comunidades rurales para juntarnos y decir al gobierno de ese entonces que las comunidades rurales teníamos un sueño y esperanza de convertirnos en gobiernos autónomos descentralizados y allá en Montecristi en el año dos mil siete cuando luchamos por esa constitución gracias a la visión de ese líder brillante como Rafael Correa nos apoyó para que nos convirtamos en gobiernos autónomos descentralizados con recursos económicos y miles de obras sembramos en las comunidades rurales con mis hermanos presidentes y vocales de las juntas parroquiales por eso el día de hoy les convoco les invito nuevamente a los campesinos de la patria a esos hombres y mujeres que ahora se convirtieron en héroes en esta pandemia ellos que alimentaron el país a pesar de todo el dolor y el desastre que dejaron aquellos cómplices del reparto a los campesinos a los pescadores a los agricultores a los artesanos a las amas de casa a las trabajadoras domésticas del hogar a esos empresarios honestos que invierten en el país como los empresarios que sembraron palma africana en nuestro bello San Lorenzo que generaron miles y miles de fuentes de trabajo a todos ustedes queridos hermanos ecuatorianas ecuatorianas es el momento de la unidad no nos van a derrotar no nos van a hacer cansar de seguir luchando por la patria ecuatoriana ahora mismo todos nosotros organizaciones sociales campesinas movimientos políticos nos estamos uniendo no crean porque están boicoteando este evento vamos a claudicar estaremos más unidos que nunca para decirle al Ecuador que vamos a recuperar la patria que vamos a unirnos a llenarnos de esperanza a llenarnos de alegría y como decía nuestro presidente Rafael Correa con la bendición de Dios con el respaldo del pueblo nada ni nadie nos va a parar que vive el Ecuador y que viva la unidad de UNES para recuperar la patria y recuperar el país gracias por tan motivadores motivadoras palabras por favor continuemos con la firma que esta tormenta pronto va a pasar que los traidores muy pronto se van ya sale el sol la patria vuelve a brillar sé que la esperanza se vuelve a sentir cambiar las cosas de perder el universo Jimmy Jairala será el candidato presidencial por la coalición ¿no? eh a ver nosotros nos hemos reunido en el frente no discutir las candidaturas es una coalición en la que hablamos del subidioso presidente el último presidente el último de su fuerza y yo con el otro fuerte esto es una coalición que se debe ver con un proyecto país aquí nos estamos viendo las candidaturas y proyectos nacionales de la vida todos los compañeros cada uno de ellos cada una tiene gente capaz de presidir este país y son candidatos a esta alianza eso se desnudamos adelante vamos a pedir a la persona que está con las mejores cualidades las mejores opciones para que el presidente de la pública que la la entramos como candidato muchas gracias continuamos con una una pregunta para Jairén Noriega y esta pregunta es de dos medios Coavisa y Primicias cómo y cuándo se elegirán a los candidatos de UNES para las próximas elecciones y cómo será el proceso para estructurar o definir candidaturas sí bueno el código de la democracia al igual que el calendario presentado por el Consejo Nacional Electoral define claramente cuáles son las fechas y además cuáles son los mecanismos de democracia interna a través de los cuales distintos de partidos y movimientos políticos tendrán que llevar a cabo estos ejercicios de democracia interna sin embargo algo importante mencionar como unión por la esperanza tiene que ver con que nosotros estamos convencidos y convencidas de que esas apuestas por esos cuadros políticos tendrán que responder necesariamente a liderazgos colectivos porque estamos convencidos a la vez de que no podemos permitirnos un nuevo periodo legislativo donde haya ciertas personas que piensan que las curules legislativas les pertenecen a título personal y que a título personal e individual pueden lucrar de ellas y más bien nosotros y nosotras estamos apostando porque los cuadros que representen o que tomen a cargo digamos la taea de salvaguardar los intereses de la patria de recuperar la patria tienen que ser liderazgos colectivos y tienen que pasar por supuesto filtros que digamos el movimiento definirá en su momento muchísimas gracias Jairén continuamos con Leonardo me resueta esta es una pregunta de diario expreso sigue en firme la candidatura a la vicepresidencia del expresidente Rafael Correa ante los recientes reformas al reglamento de democracia interna o será postulado como candidato asambleísta por el exterior bueno es evidente que todas las todas las situaciones actuales y la coyuntura que vive el país demuestra que existe la la intención de bloquear a toda costa la participación del expresidente Correa para cualquier dignidad sea por la vía judicial sea por la vía de resoluciones administrativas del CNE es evidente es absolutamente evidente el presidente el expresidente Correa al igual que muchísimos compañeros y compañeras tienen todo el derecho el derecho constitucional de presentarse como candidatos si no tienen ningún impedimento legal y hasta el día de hoy el expresidente no tiene ningún impedimento legal por lo tanto el hecho de plantear de que personalmente se puedan inscribir las candidaturas habrá que reformar entonces el código civil para abolir los poderes especiales y poderes generales las personas pueden hacer actos o contratos a través de poderes ese reglamento es absolutamente inconstitucional por lo tanto esa posibilidad a criterio de nuestro colectivo y creo que comparten los compañeros de la unión por la esperanza está absolutamente intacta habrá que resolver internamente qué vamos a hacer frente a los demás ataques y estrategias tanto judiciales cuanto administrativas en base a resoluciones que pongan cortapisas a la no participación no solamente del compañero expresidente Rafael Correa sino de otros compañeros más muchas gracias por las preguntas a las y los compañeros periodistas agradecemos a los presentes por estar aquí a la mesa directiva también por su participación el día de hoy hemos llegado al final de este evento solo queda decir que tengamos esperanza fe optimismo el cambio llega y aquí estamos abiertos a sumar millones de voluntades para como decía Benjamín Carrión volvamos a tener patria las utopías se pueden hacer realidad y el Ecuador fue ejemplo de ello durante 10 años un pueblo digno con la frente en alto que dejó atrás la desesperanza recuperemos el derecho a soñar ese derecho que nos han pretendido arrebatar estos 3 años y no lo han logrado un pueblo valiente y digno como el ecuatoriano nuevamente retomará las riendas de su presente y su futuro y como dice nuestro lema juntos hacia el futuro muchas gracias gracias